De cada quien, de cada cual Inferta por tan de gardar Cada erro, cada paso atrás De que no enche gusta respirar Pero a quien manda la decidirá Las nuevas ganas de cabirá No hay control y marcha atrás No subas más, o a estrenar y allá Porque todo empieza, siempre voy Y a tu conciencia hará Onde algo irá manejar Onde todo empieza, siempre voy Y a tu conciencia hará Onde hubo el gemellar De cada quien, de cada cual O vos que intento controlar A dama negra, fue y se espera Sé como el feo, no logro quedar Y hay un peguero del fin Y a tu conciencia hará Onde algo irá manejar Onde todo empieza, siempre voy Y a tu conciencia hará Y a tu conciencia hará Él uno afecta, en el conciencia Esplea, Show, Jesus Piguelo, Sens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!